Con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Pilar, patrona de la Guardia Civil, el 4 de octubre la banda de música de Huesca y las unidades de música de la Guardia Civil ofrecieron un concierto en el Palacio de Congresos de Huesca. En primer lugar fue la banda de música de Huesca la que deleitó a los presentes con algunas composiciones, seguido de las unidades de música de la Guardia Civil. Finalmente todos los músicos subieron al escenario, acompañados de la banda de cornetas de la Guardia Civil y entonaron el himno del cuerpo como broche final a una velada muy melódica. ¡Bravo! ¡Viva! Gracias por ver el video.